Los estudiantes de primaria y educación media de los colegios privados de la capital ya se preparan para conmemorar las fiestas patrias con actividades culturales y marchas que enarmolan los símbolos patrios de Nicaragua, tal es el caso del Colegio Católico Casita Azul, Nuestra Señora del Pilar. Pues nosotros nos preparamos todos los años, nos preparamos con mucho entusiasmo, los muchachos pues desde el inicio del año ya saben que van a un cuadro de honor, entonces ellos se esfuerzan por salir bien en sus clases y pues así lograr participar en las excelencias académicas y es pues una preparación muy importante, creo que para Casita Azul y para todos los nicaragüenses, porque la patria la tenemos que proteger y cuidar día a día con nuestro trabajo, con nuestro amor, con nuestro empeño. Es importante porque estos son los valores que se van inculcando desde que están en los preescolares los valores patrios, comenzando desde que los niños tienen que aprender a respetar los símbolos, en momentos que nosotros hacemos los vespertinos todos los días en la mañana y los niños cantan el himno nacional, que sepan acerca de los próceres, acerca de la fecha importante, el por qué se debe celebrar. Para los estudiantes de este centro de educación el amor a los símbolos patrios, defender la nación y ser buenos ciudadanos se han convertido en parte de su identidad, los valores aprendidos en las aulas de clase también han sido vitales para su desarrollo social y espiritual. Aquí desde pequeños nos incentivan bastante el amor a la patria, respetando tantos símbolos como respetando nuestras calles, cuidando nuestro ambiente, porque si no los cuidamos nosotros, ¿quién más los va a cuidar? Entonces el respeto también nos enseña el amor a la patria. Para mí es muy importante porque damos a entender nuestra identidad como nicaragüense, ¿por qué nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de haber nacido en este bello país? Si nosotros no fuéramos personas libres, no pudiéramos expresar nuestro sentimiento, nuestro pensar y esto creo que es lo importante recordar en la independencia de Centroamérica, la independencia de que somos hombres y mujeres pensantes y que vamos formando nuestra patria, pues vamos a nuestros jóvenes incentivando para que futuros profesionales puedan ser hombres y mujeres de bien. Nicaragua conmemora cada 14 de septiembre la batalla de San Jacinto, hecho que se registró en 1856, donde patriotas como Andrés Castro derribaron a pedradas a los filibusteros y el 15 de septiembre se rememora la independencia de Centroamérica que se dio en 1821. Este centro de estudio marchará el 13 de septiembre y el sábado 14 realizará un festival de baile y canto nacional. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV